bueno están todos invitados por los 100.000 suscriptores de hoy día hoy día llegó mi página 100.000 suscriptores 100.000 suscriptores bastante pero es poco comparado con los otros youtubers que tienen 700.000 un millón dos millones luisito comunica tiene como cuan 10 millones y el que no comunica tiene 100.000 bueno poco a poco esto es dios y dios lo permite porque uno no sabe hasta cuándo va a vivir pero yo lo que sí sé que estoy invitando a todos y cada uno de mis amigos ecuatorianos extranjeros que están en otros países que cuando vengan al ecuador me busquen para grabar un vídeo 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 grabamos un vídeo yo con todos los personajes que ustedes han visto aquí en las redes sociales en mi canal con chagüí grabamos con arianita con el pescado de adolar contra la bala con ahora tenemos una nueva una nueva adquisición sandra muris sandra marcillo tenemos angie bezeta tenemos a carlita marquinez bueno tenemos un poco de personajes que están que con ellos vamos a grabar entonces no se olviden pues te no busca no busca nada más me llamo por teléfono y le voy a mi número de teléfono es 0 9 9 4 25 60 79 para grabar un videíto cuando vengan al ecuador me buscan para que tenga famoso peña o ñaña yo a todo el que la entrevista todo el que entrevistó se hace famoso le damos el toquecito de la fama gracias a dios es la gracia de dios en nosotros hemos hecho vamos a un poco que después de que se ha hecho famoso se han hecho se ha hecho mal agradecido es otra cosa pero ahí está nosotros no así no paguen mal nosotros estamos ahí si a jesucristo lo crucificaron jesucristo vino a ser el bien acá y lo crucificado nosotros no somos nadie también estamos dispensas que nos paguen mal a que nos quieran incluso está a uno a uno de los de las personas que nos metí en una clínica de rehabilitación el otro día lo escuché escuché que alguien me mandó un vídeo o una foto de este tipo se refería hablaba mal de mí hablaba mal de mí porque me vio con el inhalador del cv de eso inhalador tiene un muy estaba haciendo así un gravísimo como te ha recaído decía pero no hay ningún recaído porque el recaído que consume una vez sigue de largo de que el consumo y después me quedo ahí no te da un manguetarra de que el consumidor prueba ya no se puede detener el jodido de que no que es la parte que pruebe uno uno en ninguno y miles mucho con un cigarrillo con con la diosa verde cualquier cosa que consuma te jodiste te jodiste cabo de vela así dicen en mi barrio te jodiste no es que no que sí que ya te jodiste no tienes ni que probar nivel también la de león no más entonces hay gente que se malagradecida pero a todos nos han pagado mal a veces el malagradecido está ahí escondido tras la puerta tú le haces favores le consiguen eso malagradecido que tú le consigues trabajo que le consigues trabajo lo haces trabajar en tu empresa y después cuando ya llega un momento de que te venga haciendo algo malo son los primeros en cómo es de la tarde ser yo he visto un poco de más de que que tú lo llevas tú lo hay que ayudarlo lleva a tu trabajo para que se trabaje por ver si lo recomienda para acá y con el tiempo ese tipo llega a ser tan más importante que tú en la empresa y el de él en una que le dé chances de vota o te hace votar y te hace zapada así es la más así somos los más agradecidos así es la maldad de la gente bueno ya saben están invitados todos y cada uno de ustedes a participar en el grupo tiling tiling